En esta ocasión quiero ser más explícito para invitar a los licenciados, maestros, amas de casa, campesinos, obreros, empresarios, a todo aquel que de una u otra forma está siendo perjudicado por las políticas del gobierno federal. Les quiero decir que me uno incondicionalmente a la propuesta del ingeniero Aquiles Córdoba Morán, dirigente nacional del movimiento antorchista, donde plantea que a México le urge un frente nacional para enfrentar la crisis social y política por la que estamos atravesando, que debemos los mexicanos evitar a toda costa que esta crisis económica que ha golpeado al pueblo pobre de México, que ha dejado sin empleo a millones, que se ha profundizado la pobreza en el país, llegue a convertirse en una crisis social. Esto quiere decir que si llegamos a la crisis social, habrá estallidos en México, habrá hambruna y el movimiento antorchista de ninguna manera está de acuerdo en los levantamientos armados y que al pueblo se le abandone de esta manera. Nosotros planteamos que el gobierno federal debe hacerse cargo de las vidas de los mexicanos. Y hoy, que el gobierno federal, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, emplaza a los mexicanos que se definan si están a favor o en contra de la Cuarta Transformación, yo le digo con mucha claridad, el pueblo que produce la riqueza día a día no puede estar de ninguna manera de estar de acuerdo. De tal forma que yo me manifiesto en contra de la Cuarta Transformación, porque al pueblo de México solo le ha traído más sufrimiento, más miseria, más pobreza y está carente de todo lo que mínimamente debe tener en sus hogares y en sus comunidades. De tal forma que yo invito al pueblo trabajador a que hagamos este Frente Nacional y que definitivamente cuidemos nosotros mismos de nosotros mismos. Muchas gracias.